La idea es jerarquizar un área que tiene su jerarquía a través de la Comisión de Investigaciones Científicas, pero que necesitamos potenciar y mejorar mucho más. En total consonancia y complementación con lo que ha hecho la Presidencia a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que conduce el INO Maraneado, y de ese punto de vista, así como tenemos el 40% del PBI productivo de la Argentina, también tenemos el equivalente en materia de Ciencia y Tecnología, y donde lo principal no es tanto lo técnico, sino los recursos humanos. El principal valor que tiene la Provincia de Buenos Aires son los bonaerenses. Tenemos que estimular de alguna manera que sean bonaerenses creativos, innovadores, arrimarlos y acercarlos a la lógica del conocimiento, que es una lógica que agrega valor, que genera empleo y que genera riqueza a nivel global. Desde ese punto de vista creo que la provincia tiene una gran oportunidad. ¿Y cuáles serán las principales propuestas que llevará adelante en estos cuatro años? Los objetivos básicos, obviamente, es acompañar con la responsabilidad que tiene la Provincia de Buenos Aires al Plan Industrial 2020 que ha diseñado Nación, que propone básicamente acercarse al desarrollo. Pensar el desarrollo implica pensar en la Provincia de Buenos Aires un desarrollo simétrico, equitativo, donde el interior tenga su protagonismo, donde tengamos que desarrollar el interior, porque ustedes saben que el 70% de la población está en el 2% del territorio, y eso implica que haya asimetrías, implica industrializar la ruralidad, acercarse a la gente de campo que obviamente produce, sumar valor agregado, analizar los encadenamientos productivos que tiene la Provincia de Buenos Aires, que pueden ser los mismos que establece el Plan 2020 o alguno más, y ver en cada eslabón de la cadena cómo podemos agregar valor. ¿Eso qué implica? En síntesis, crear empleo. La tarde, cuidar el empleo y es pensar lo económico y lo político desde el humano, es decir, desde el empleo de una persona.